Bueno, muy bien, estamos de regreso aquí. Le pedí a Orlando que se quedara con nosotros. Vamos a trasladarnos directamente a Washington, D.C., con la congresista María Elvira Salazar. Congresista, muy buenas noches. ¿Qué tal, Cao? Estoy aquí en las calles de... Acabo de salir del Capitolio y estoy en la calle de Washington, así porque sabía que teníamos este satélite. Así que me disculpa si no es la mejor imagen. No, no, no. Yo te agradezco porque sé que has estado en una reunión que debe haber sido bastante larga para discutir el tema del presupuesto. ¿Se llega a un acuerdo o no se llega? ¿Cerrará el gobierno o no cerrará? ¿Tenemos el mismo show del año pasado? ¿Qué pasó en la reunión hoy? Mira, lo que pasa es que los republicanos entendemos que en algún momento hay que ponerle coto y hay que poner una... decir que no al gasto público excesivo que tiene este país. Nosotros no podemos seguir teniendo 33 trillones de dólares en deuda porque eso no hay quien pague la deuda o los intereses sobre esa deuda van a ser 800 billones de dólares al año. Entonces, tenemos que en algún momento alguno de los dos partidos tienen que ser responsables y todo este gasto que se incrementa por la situación del COVID donde 1.9 millones, trillones de dólares fue el primer voto que yo tomé en el Congreso a votar en contra. Todo eso se acumula y hay miembros del Partido Republicano que están diciendo hasta aquí, no más. Pero a la misma vez, hay que confiar al gobierno, hay que buscar los gastos para pagar al gobierno y tenemos a los demócratas que no necesariamente están de acuerdo con nosotros. Entonces, esto es una conversación nacional que no se soluciona en una semana pero que en algún momento se tiene que empezar y se tiene que poner una firme determinación de empezar a bajar la deuda y no seguir incrementando. Esta es la situación. Pero ¿cómo bajar la deuda? Si ayer mismo... Ayer mismo... Pero ayer mismo el dato era que los gobiernos federales, estatales y municipales tan solo en lo que va de año han aumentado la plantilla de empleados públicos 327 mil empleados públicos más. El gobierno sigue creciendo. ¿Cómo va a bajar la deuda con un gobierno que crece y crece cada día? En nuestro mismo condado en vez de rebajarnos los impuestos nos aumentan los impuestos PAS ya va por más de 30 mil millones de dólares de presupuesto. Todavía la semana pasada decía que necesitaban 800 empleados más cuando ya han pasado de 30 mil empleados. Eso es imposible. Pero eso es a nivel estatal y a nivel local. Nosotros a nivel federal tenemos la opción de no enviarle a California y a Nueva York toda esta cantidad de cientos de millones de dólares que enviaron los demócratas por la excusa del COVID que es cierto que el COVID hizo arrasó pero ya llegó un punto donde no podemos seguir con esa misma velocidad de gasto. Es para aquel que me esté escuchando esa es la situación. Aquí tenemos que llegar a una resolución y determinar que en este país no se puede seguir gastando tanto en el gasto público que hay que gastar en defensa obviamente que hay que gastar en educación en los hospitales públicos en las cosas necesarias pero que no sea el exceso de tener 33 trillones de dólares en una deuda. Por ahí teníamos el reloj hay un reloj que te dice 33 trillones son 33 millones de millones que cómo va aumentando la deuda segundo a segundo y la verdad es que es horroroso. Es que va a llegar el momento en donde el dólar que es el que todos tenemos en nuestro bolsillo ya no va a valer y no va a seguir siendo la moneda de cambio preferida para el mundo. Nosotros gastamos 6 billones de dólares al día. O subimos los impuestos que eso no lo quiere hacer nadie porque eso mata a la empresa privada o empezamos a bajar ahí está el reloj del que tú hablabas o empezamos a bajar los gastos los gastos que no son necesarios y llegar a una y empezar el proceso de empezar a bajar la dependencia de tener que emitir bonos del gobierno para seguir entonces gastando lo que no tenemos. Según ese reloj cada ciudadano norteamericano que nace hoy ya nace con 98 mil dólares de deuda. ahí lo vemos a la derecha ¿no? Y por y cada persona que paga impuestos debe 254 mil 961 millones de dólares ya es una 254 mil disculpa sí claro cada persona y ahí están los 33 trillones que son 33 millones de millones para mí es una cifra totalmente descomunal cambia que son de que son de de